Bienvenidos a los resultados del chance viernes 1 de septiembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es 3, 5, 2, 8, y el número ganador es 2, 4, 7, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, otros resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!